Música Mucha alegría y muy contenta y muchas gracias por haberme elegido de reina todos mis compañeros, todas las reinas que tengo, todo el pueblo de Espallata Viva la acera porque también tomen la acera a nosotros Muy emocionada porque no pensé esto, bueno, a una nueva experiencia disfrutarla Soy del Centro Cultural del Barrio 21 de Junio Viva la acera por supuesto